Domingo 24 de julio de 2022 y como siempre vamos a revisar los desafíos para esta semana 2 del Mix de Nora Volumen 2. Dicho esto, ¡comenzamos! Domingo 24 de julio de 2022 El siguiente desafío a la antigua, este es un desafío que es bastante conocido por nosotros y dice completa una misión con solo una pistola y una glaive equipada. Pues básicamente es eso, equiparnos una pistola, una glaive, desequipar el arma primaria si es que la tenemos puesta y luego ya será entrar a cualquier misión. Pueden hacer la misión más fácil y con esto se dará por cumplido este desafío. La siguiente noche y día recolecta 15 residuos de bome o de faz en Deriva Cambion. Ya saben que para ingresar a Deriva Cambion debemos ir a Deimos. Podemos ir desde aquí directamente o haciendo uso de alguno de los contratos desde el Necralis. Será cosa de ir a recolectar estos, este de faz y este bome que lo vamos a encontrar a lo largo de todo el mundo abierto. El siguiente dice operativo, completa 3 misiones de espionaje. Pues esto ya saben que siempre recomiendo hacerlo en fisuras del vacío. Ahorita creo, aquí está un espionaje. Le quedan todavía 44 minutos así que de aquí que sube este video todavía va a estar disponible. Si no pueden hacer cualquier espionaje que ustedes quieran. Polarizado es el siguiente desafío. Dice polariza un arma, un compañero o un Warframe no en simulacro. O sea, básicamente tendremos que ponerle una forma a alguna de estas cosas que menciona del juego. Y ya con esto pues habremos cumplido el desafío. Esto ya saben que se hace desde el arsenal. Saboteador es el siguiente, completa 3 misiones de sabotaje. El mismo consejo que ya les di con el espionaje. Pues es cosa de buscarse aquí en fisuras del vacío. Aquí hay un sabotaje. Miren que les queda una hora y media. Entonces también lo van a poder hacer en este momento si ustedes lo quieren. Si no, igualmente cualquier desafío es válido. El penúltimo que ya representa uno de los dos desafíos semanales de él y te dice el camino menos transitado. Completa 5 misiones diferentes del camino de acero. Aquí básicamente será ponerse en modo camino de acero. Que para los que ya tienen esta opción pues la pueden habilitar desde aquí donde estoy mostrando. Otra opción será también hacer las incursiones del camino de acero. Si hacen las 5 pues con esto se les completará este desafío semanal. Ustedes tendrán pues como escoger por ahí. Y el último sujeto de pruebas de élite completa 8 zonas en la masacre en el santuario de élite. Esto ya saben que también se selecciona. Desde aquí del menú y vamos aquí a masacre en el santuario de élite. O si no también podremos ir donde el Cephalon Cimarys que desde ahí lo podremos habilitar. Consejos pueden usar un Bolt, pueden usar un Nazarin con mucho rango, con algo de fuerza. Para matar más rápido a estos enemigos que no son tampoco tan fuertes. Hay una masacre en el santuario de élite. Completan las rondas necesarias y con esto ya habrán cumplido todos los desafíos. Algo antes que se me olvide pues vamos a revisar las ofrendas de respeto. Hay un montón de mods aquí. Yo recomendaría de todos estos. Ustedes revísenos pero recomendaría probablemente Rejuvenecimiento. Potenciador de Carrera también es otro mod que se suele utilizar en algunas builds específicas. Tenemos Fashion Frame aquí. Cascos y skin para armas. Ustedes échenle el ojo si son coleccionistas y les falta alguna de estas. Pues aquí está la oportunidad para conseguirla. Baoban, su plano principal en la tienda por créditos lo pueden conseguir. Y aquí están el resto de planos. Tenemos Catalizador Orokin y Reactor Orokin para aumentar la capacidad ya sea en armas o en Warframes, compañeros, etc. Respectivamente. Extracto de Nitaín es la forma más fácil de conseguirlo por aquí. Cuba, pues por aquí también pueden obtener 10.000 de Cuba por 50 respetos de Mix de Nora. Tenemos la mazmorra de Nihil que ya saben que es el acceso para pelear con este jefe y así farmear la espada vítrica o en su defecto. Si ya tenemos esta arma, pues nos va a dar un modo agrietado. Tenemos el plano de espada mandíbula, el plano de glaive y el plano de espada desplasma. Tres armas que si no las tienen hay que hacerlas pues para sacarles la afinidad. Y si no les gustan, pues después las eliminan. Simplemente las usan para subir su maestría. Ornamento de Onda Nocturna y Fluff de Power de Graal. Dos adornitos que pueden utilizar ahí en cualquier parte del juego donde se puedan poner adornos. Bueno, esto es lo que hay por aquí. Vamos a revisar también qué es lo que ha traído el Techin en los honores del camino de acero. Que ya saben que es esta tienda que se habilita una vez que ya han realizado todas las misiones del sistema solar. Pues tienen que ir donde Techin, en cualquier repetidor del juego. Y con él habilitar el modo de camino de acero que de hecho para cumplir los desafíos de esta semana lo van a necesitar. Vamos a ver qué ha traído esta semana. Y en este caso vamos aquí, honores del camino de acero. Y tenemos una rica, un rico plano de Formita Umbra. En este caso sí que lo voy a comprar. Dice que tiene un costo de 150 esencias de acero. Así que seguramente estaré farmeando esta cantidad para poder comprar este planito que no me viene nada mal. Estos son entonces los desafíos de esta segunda semana. Les deseo desde ya una feliz semanita rica, preciosa, bella y encantadora. Los espero todos los días. Ya saben, en directo allá por Twitch. Si no me siguen, vayan a hacerlo. Cuídense mucho. Y como siempre, ¡nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!